¡Hola! Hoy quiero mostrarles cómo hacer estas tarjetitas que son las que normalmente en algún momento les muestro que hago para vender y que algunos de ustedes me han pedido que les muestre cómo se hacen, así que bueno, este es el caso en que les voy a mostrar algunos de los modelitos de las tarjetas que hago para vender. Estas son las bases de tarjeta que voy a utilizar, son de un papel un poco más grueso que el papel habitual que utilizo, este es un papel de acuarela que tiene más ramaje, entonces voy a ir aplicando distintas técnicas, distintos fondos para cada uno de los estés. Para empezar a colorear esta parte, lo que primero hago siempre es desgastar un poquito el pegamento de la cinta, de la cinta de mascarar o cinta de pintor para que no se agarre demasiado al papel y voy a hacer un contorno, en este contorno, en esta superficie con este contorno voy a empezar a poncear acrílico color turquiza, yo tomo pintura, descargo y después empiezo a poncear, de esta manera, voy dejando algunos sectores que no están completamente cubiertos, porque después, con pintura plateada, directamente húmedo sobre húmedo, voy a empezar a poncear sobre la pintura turquesa, o sea, es la técnica de húmedo sobre húmedo. Gracias. Gracias. Con el acrílico rojo voy a hacer lo mismo, pero no voy a dejar márgenes, directamente voy a poncear sobre la superficie del papel y no voy a dejar las orillas, sino completar con toda la pintura por toda la superficie. Y voy a dejar secar para después aplicar la pintura dorada. En el otro caso voy a utilizar la misma pintura, en este caso es un rojo navidad, que da la casualidad que se llama así, y voy a ir ponceando, pero no completamente, sino dejando espacios en blanco, donde después voy a aplicar la pintura dorada. Una vez que ya han secado ya las bases que dimos, voy a utilizar, entonces, voy a poncear pintura dorada sobre la superficie roja, de esta manera, digamos, con la base ya seca para generar este efecto. Distinto es de la que hicimos anteriormente con la pintura húmeda sobre húmeda. Entonces, voy ponceando de esta manera con el color rojo. Hay que ver de que no quede, bueno, en algunas zonas queda como más intenso, que me quedó muy intenso en esta parte, pero le voy a agregar un poquito más para contrarrestar un poquito más adelante. Entonces, esta es la diferencia entre la base seca y la base de húmeda sobre húmeda. Lo mismo voy a hacer con el color turquesa. Ahora, voy a poncear plateado. Conviene descargar antes de empezar a poncear para que no se marque demasiado. Pero bueno, la idea es ir sobre el acrílico seco ponceando el color plateado. Y esta es la diferencia que nos quedaría entre el efecto húmedo sobre húmedo y este otro que es ya una vez que se ha secado el acrílico de la base. Este es húmedo sobre húmedo y este es seco. Sobre la superficie ya seca del fondo que hicimos primero, al que hicimos digamos sobre la pintura seca, el plateado sobre la pintura turquesa seca, voy a colocar este stencil que les cuento que lo utilicé en un tutorial anterior con pegamento multipropósito para hacer un trabajo con foil, que les voy a dejar el link en la cajita de información, y que me quedo con el pegamento y no lo quise limpiar porque me pareció que me sirve para una mejor adherencia y es un pegamento dentro de todo suave. Así que voy a empezar a poncear sobre esta superficie. Para eso, yo no sé si a ustedes les pasa que yo me compré este aplicador, pero resulta que es como demasiado blanda la esponja y además cuando lo tengo que limpiar para pasar de un color a otro, muchas veces me queda húmedo y me transmite la humedad a la pintura, entonces me complica a la hora de las filtraciones que se puedan producir. Entonces, lo que voy a hacer es usar un pincel de cerdas duras, voy a descargar un poco la pintura y voy a empezar a poncear de esta manera, con poca pintura y un pincel de cerdas duras. La pintura que estoy utilizando es un azul cian. En el caso del fondo dorado y rojo, voy a colocar el stencil nuevamente tratando de que se fije bien y voy a poncear pero con pintura blanca para que quede una especie de como de copo de nieve. Bueno, y acá les muestro las tarjetitas terminadas. En este caso las he pegado, las que son de color turquesa, sobre una base blanca, como en este caso, y les he puesto una gema plateada en el centro. En este otro caso, lo que hice fue delinearle las formas de la imagen con un marcador plateado. A las que son de un color de base en rojo, las pegué sobre una base de tarjeta roja y algunas las fui delineando también con marcador dorado, les puse una gema. En este caso, a la gema la pinté de color dorado y en este caso, por ejemplo, no le hice ningún delineado con ningún marcador, la dejé directamente como estaba. Bueno, como siempre les digo, estas son algunas ideas para que ustedes creen y recreen. Les dejo como siempre una frase para el alma, que dice así. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos, esos son los imprescindibles. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito. Chau. 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 Gracias.